Shakira Hamburgo Foto, F sin duda alguna, un hombre que demuestra su completa admiración por su pareja está diciendo a gritos que la ama incondicionalmente y Gerard Piqué lo sabe. A pesar de los múltiples rumores de ruptura que rodean a la pareja conformada por Piqué y Shakira y tras sortear una dura etapa en la que la cantante presentó graves problemas de salud el día de ayer, mientras la colombiana vivía el que llamó uno de los días más hermosos de su vida, pues había regresado a los escenarios, el futbolista aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje. Lo anterior lo realizó mediante un video que Shak publicó en las redes sociales para mostrar su eterno agradecimiento a su público, llena de adrenalina por volver a cantar delante de sus fans dijo, lo hicimos, es sentido como si actoís por primera vez, escribía Shakira en su Twitter. A muchos kilómetros de distancia por su compromiso con la selección española de fútbol, Piqué siguió las noticias que llegaban desde Alemania y escribió, te lo mereces tanto, te amo. La cantante también quiso agradecer a Piqué su apoyo incondicional durante estos meses tan complicados en su carrera profesional, yo también a ti, gracias por ayudarme a superar estos meses. El último alcanzó tal grado de intensidad que Nuria Tomás, la que fuera novia del futbolista antes que la cantante, tuvo que hacer un comunicado para desmentir que entre ella y quien fuera su pareja hubiera algo. Shakira y Piqué no responden a quienes cuestionan su relación que nació en 2010 en vísperas del Mundial de Sudáfrica cuando ella fue la encargada de cantar el famoso Waka Waka, himno oficioso del campeonato de fútbol. En vísperas del inicio de otro Mundial, el de Rusia los interrogantes continúan. Sin embargo, desde su círculo más próximo se asegura que la cantante y el futbolista forman una pareja sólida alejada de cualquier atisbo de crisis. Esas mismas fuentes sí admiten que Shakira y Piqué se enfrentan a un nuevo modelo de vida. Sonaron canciones como Me enamoré, La bicicleta o Chantaje, así como éxitos de toda su trayectoria, Desde la tortura pasando por Waka Waka hasta Hips, Don Acento de Lai. Hamburgo fue la primera parada de una gira que la llevará a más de 23 países. Aquí el vídeo, Hamburgo Shakira y Gerard Piqué Amor Regreso a los escenarios de Shakira gira el dorado.